Son buenos, seguimos, seguimos, ya estamos nuevamente Ahorita me estaba acordando yo de algo Y esto me quedo a mi todavía como que en duda Fíjate que hay un video, yo estaba haciendo una transmisión en vivo Y me dijeron que en un video tu le pegó al hijo de la Keire Es cierto Ah, sí Han comentado Aja, que te entiendes tu, por qué le pegaste a tu hijo el nene Eso es cierto, sí, padre Fue cuando yo compré mi sartén Esa vez fue cuando fuimos al Íbamos entrando a la económica ¿Cómo se llama la? La economorata El detalle es de que yo estaba hablando con la Morelia Ya no me acuerdo de qué Y yo le dije, ay miras qué hacer Le dije, pero así le pegué y como el nene tenía el brazo así Aquí lo tenía el nene Se movió Entonces se movió, solo así le dije, ay miras si lo compras o algo así Pero como que todavía le pegó los deditos al nene Es como que aquí estaba la Nora Y yo le dije así A ver si lo compras o algo así Pero el nene tenía la mano aquí Ve Ah, sé que ya le pegó tu al nene Y le dije Y le dije, tú vas a jugar grabando el entrenador Le dije, tú a la cámara Le dije, tú a la cámara No creo, le dije Pero no es tan morado Aquí vamos, ok Aquí fue cuando lloró Pero estaba llorando el nene No, no, no Estaba durmiendo A ver, ustedes le preguntaron el video Que dijo? Como vio la cosa? ¿Es cierto lo que están diciendo o le pegaron de verdad? No, 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 pero ¿De verdad? No, yo Sí, de verdad Yo solía preguntar a tú ¿Por qué había pasado eso? ¿Por qué le pegó a mi hija? No, yo le dije No, lo que yo vi O sea, yo también fui a ver ese video La Morelia Estaba grabando el nene acostado Tenía la mano de la Morelia Así, ve? Y el tubo estaba parado por acá Cuando él hizo Ah, yo sé qué Mira qué hacemos Le quiso pegar aquí, ve? Y la manita Él lo tenía para abajo Aquí tenía En la panza de la Morelia Tenía la mano del nene Cuando tú lo hizo así Ya no le pegó a la Morelia Le pegó al nene Pero no fue muy duro Fue así Fue así Fue así Fue duro Fue duro Me lo echamos Hele dice Otra vez Otra vez No, ya lo echamos No, yo solo le heces Pero si le venía la mano del nene Porque fue así Como la Morelia es bien corta O sea, se le brinca Lo... La gordura Viernes, bueno, le tocaste la mano Como el dedito Le tronó Pero fue la panza ¿Sabés donde le pegó exactamente? Aquí ve Yo, porque vi el video hasta donde terminó la mente Nene ¿Ahora te dolió? Buenos días Ah, pero no le hace caras. Está moradito, eh. Pero no le hace caras a Tuva. Mira. Mira. Era miedo, hombre, como le pegaste. Hombre, hay otro video donde grabamos ahí en tu casa también. Y mi mamá se lo dijo a Tuva. Sí. Vayan a hablar con la Kaylee de ese video. Sí, porque habíamos bastantes comentarios. Se vio que sí, como que si yo le pegué duro a nene. Pero no es solo eso, se dieron cuenta. Los demás creo que es ya ni lo viven. Es que la gente es todo de la cuenta. Más de acaso a los dolces. Ajá, pero igual. ¿Viste el otro video? ¿No viste el video que grabamos ahí en la casa? De que ponía toda la fiesta. ¿Cómo está? Inicio del video. Sí, sí, caballo. Y la mujer le me dijo. La mujer le me dijo. ¿Quién? Te grabó, te captó la cámara, amigo. No creas. ¿No viste el video? De ahí fue cuando yo me di la vuelta así. Me gire cuando... Yo sí lo miré y te dije. Yo te dije a la Morelia también. Me lo voy a quitar. Pero decían que le había pegado a la nena. Después decían que yo le había pegado a la nena. La suya. A la nena también. A la nena también. Eso sí es cierto. Porque la Morelia tenía ganas de pegarle. Chobos también. No, yo nunca. Yo no me acuerdo qué decía. Sí, porque así se que le pegó. Así fue. Yo le dije, mamá. Eso fue lo de Sandro. Fue allá. Cuando tú le pegó. O sea que ustedes sí sabían. Pero no dijeron nada. Yo le dije a tú. Vamos a la nena hacer ese video. Es cierto. Pero como un día. Usted no estaba a lo que dijeron. Sí. Cuando yo fui a comprar. Yo no iba. Yo no digo que lo fueran a comprar. No hombre. Si eso no lo acaban de ver dicho. Mi mamá se lo dijo a él. No, pero yo me refiero. No. De que ustedes sabían. Que le habían pegado. Y no dijeron nada. O sea. No dijeron. Ya tiene unas. Yo no estaba. No. Yo no lo vi. Hasta que la gente empezó. Ni yo tampoco me había percatado. Si aquí se me desvió. Hace día que nos dijo la mamá. La Morelia. Usted me dijo. Yo. Fíjese. Que cómo andan diciendo. Que usted le pegó. En los comentarios. ¿Dónde? Dije yo. No. Es que. Mira. El video hasta nos estaba enseñando. Sí, pero allá no lo cachamos. Yo vi el video. Pues no me di cuenta. Que le pegaron. Todo. Yo no vi. Todos los comentarios. Al principio del video. Ah. Esa. Es como. Es más. Lo voy a buscar. Y lo voy a poner aquí. Hasta para que la gente se dé cuenta. Si porque. Este. Yo revise el video. Pero yo lo iba adelantando. Así por 30. 30. Y lo iba adelantando. Si. Y como dije yo. Tiene que ver uno del minuto. Es que cuando yo. Cuando la Morelia me dijo. Te. Te. Me captó la cámara. Pero. No creo. Le dije. Porque yo vi bien bien. Que estaba aquí. Un mes iba grabando. Yo me di cuenta. Antes de pegar. Le hubiera dicho. Si fue intencional. No. O sea que. La cuestión está de que. No creo que me grabaron. Y por qué. Porque. Se vio que como. Que le pegaste al nene. Me van a regañar. No creo. Como todo el mundo. No fue intencional. Yo eso. Le dije así. Como yo siempre le hago la pareja. Ay mira. Es que hace así. O sea que tampoco. Si uno siempre le hace así. Veo. Si despacio. De vez en cuando. Pero. Solo porque. La. La costumbre. De Guatemala. No. No ves que ya le he. Ah. Que no haces. No. Esto lo van a morar. Si. Yo que si. Sí. ¿Sabe que el? Le hizo caso. Tu. Ella va a decir. Al tu. Ahí está un garbote. Mira. Si. Pega la mano. Porque. Siente el dolor. No. Yo sé que él no fue intencional. Si. Si. Para pelear por tu. No. Si hubiera levantado y llorado o algo así Yo ni anduve en ese video casi porque estaba viendo los brazos La Wendy Ah, mira ahí sudando sale ahí Es lo que tiene Cuchín, que venimos aquí solo con la Wendy Con la Wendy viene a platicar ahí, que platican solo con la Wendy ¿Cómo los encontró adentro? ¿Cómo los encontró adentro? Ahí estaba platicando con la Wendy Y su nombre Mira la cara de la Wendy Esa cara es de mañoso Esa cara es de mañoso No Tienes cuidado porque no vas a parar igual que yo Yo te lo digo por experiencia Esto ya no pueden ver a ninguno Si me miran con un hombre dice que ya estoy chimando Ya ni conmigo No sé si soy un hijo de Dios No soy un hijo de Dios Lo único que dice que estoy aquí es por algo Por aquello Si me miran en el hotel no piensen más Me voy a bañar porque en mi casa no hay agua Si Oye esa gran paja No llevo en recaso No es que dice la Nora que va al hotel pero que no piensen más porque el hotel se va a bañar porque en su casa no hay agua Eso si es cierto La Morelia va al cañal pero va a darle desayuno al muerto Echar abono Si Prueba a los ríos de a los cañales Ayer de los cañales le traían Ayer cubre como esta atrás de cámara ahí si hace señas Y si tanto aquí no hace así Y que la muele a rianta Ayer 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 Hay que ponerla ahí de portada Ayer que Se mira oscuro Encende la luz Se mira o se mira ahí Ayer le hice así a la Morelia Ayer se mira la Ahí se ve Ah si fue medio Hasta rebotó la paja Estuve topando Mira mira Es que primero me pegó un brazo Yo creo que vos me tenías maleado Vos si no te maleas como a mi Pues si vos me tronaba la cara Se mira o no se mira vos comes No si se mira el video Si lo pase rozando se mira Ahí se adelanto ya No no esto ya no Mira la Kaylee ahí va a mirar Y se mira como que la Kaylee vio Ya se paso oído Ya ya paso oído Ya ya paso oído Ay Ay Vamos a darle en cámara rápida Para que se vea lo que hay normal Ya 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 estaba pegando Mira si es cierto A que si me pegó un brazo Ya ve Ya le estaba pegando Va toda también a traerla pegando Ya se que la Morelia es menor de edad Mira tu carita Vos a vos todas se enojaba Dije mira mira los pies Si se ve Pero yo no te dije pegando Ni siquiera levanté la mano ya y nada Si se ve Porque tenia janece Yo no levanté la mano Si por algo andábamos alegando Nosotros dos Porque esta cuando se enoja Es que este mira cuando No me puede ver con alguien Que se enoja Saber porque Y por eso Si Porque yo saber que iba diciendo Atrás del carro Y cuando me bajé fue donde el me empezó a alegar Si No 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 Pero si se vio que la manito le pegaste Ese me pegó cuando estaba su primero aquí Ve Estaba molestando así de pegando Y yo no levanté la mano nada Ajá Si Pero vos Cuando pasaste no viste que tenia la manita nene Que vos solo me hiciste así una mano Y lo pase rozando Y como el nene si le tenia la mano Porque si lo metes siempre entraba la mano Ajá Te vio No No El libro de quejas esta montando bien Ajá Ajá El libro de quejas Dos quejas mas y para afuera Ajá Ya casi te va a joder Ajá Va ya te apunto ya y dice Ajá Ajá La primer La primer queja Menos diez puntos Ajá Ajá Es que esto también estaba maliado Esa gente que estabamos alegando No Pero yo no te sabe Si Ay qué es cuando no me quen Ah porque dicen que estabas grabando Le querías hacer a que no Ajá El nene que ha hecho un brazo Ajá Que no dejes que tu valeserpe a al nene Ajá Si yo ni me di cuenta Estaba enfrente Enfrente Estaba usted quería No se acercula Es que no Era algo como que Lo quería hacer O que solo lo quería hacer O que lo quería hacer Si Sino que... Cuchillo dice que no le vean a niña Cuchillo pa no se usó matada Enojado es Maliaba Disculpen a las personas que nos tomaron a mal Fue un error que metiste No fue intencional, la cuestión fue de que yo estaba con la cuarenta Que metiste, yo no metí Vos que metiste mire Que metí Osea se dieron cuenta y no dieron nada Pero yo solo por los comentarios Yo solo por los comentarios igual que mire pero no Y obviamente como no fue algo que El que nada diga nada Yo por lo que estaba pegando Yo por lo que estaba esperando como una onda Cuando pasara la moto Ahorita si miras desfiado porque Igual Como no fue intencional Siempre pasan los errores Igual para las personas ahí Que pues se dio Se vio malo Que lo que cometí Fue un gran golpe Que lo que cometí Fue un gran golpe Fue un gran golpe Fue un gran golpe Igual que ahí Disculpe ahí Que fue algo que también a la vez No fue Algo de que yo lo quería hacer solo por hacerlo Así lo que Fue un accidente Y para que no lo tome una mala persona como usted Va de que usted no me dijo nada o algo así Simplemente que ella no vio No fue Porque Si miro le... Pues bueno hubiera sido Pero ella Ella entiende también que no fue porque Vos la querías pegar solo por pegar Que fue... Que nada más le ha dicho porque No fue porque vos por pegar a la Morelia No fue una razón que le di ¿Una razón? No fue una razón Solo que se le pase así Pero no fue el golpe que fuera ahí Así se ve Bien hombre Se ve cuando vos te fuese Solo le dice así ¿Ves? Mira Cuchín alegante Dice Cuchín que está morado Le cagó con la Cuchín ¿Qué? 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 La gente es muy escondida Pueden estar de la cama Siempre Mira Morelia Aquí están así Pero donde lo ven ahí Es una gran pantalla Que mira Sí porque hay un... Porque me dieron cuenta A mi me han mandado fotos Que están viendo Una gran pantalla Cuando Robinson se iba a armar ¿Quién lo vio? Nadie Lo vio ¿Qué? ¿Qué? El Frizzfire Nadie Y Robinson me habló Antes de que le agarró Ajá Solo volteé yo la cara Cuando hizo Robinson ¿Ves? Algo así también No me hacía así Ahí la gente La gente La gente Bomba se dio cuenta Ay, pero imaginate Es que estaba más escondido Que usted Ajá De ver la electricidad Igual No, pero ahí no había electricidad Estos estaban agarrándome un moco es como que yo estaba quedando un moco desde la que se estaba comiendo un moco la nora la nora de los 10 la nora de los 10 la nora de los 10 que ahí estaba el marco estaba ese día ya estaba luchando con un pedacito de carne yo creo que estaba no viendo el 10 el otro grupo todos estaban a preguntar la plástica y la mujer de juanito de esa ciudad un pequeño piojo algo así lo saque a la boca lo pudo así lo agarró así y se lo hace en la boca y lo hizo que lo mató y ya se la había echado no es otra que come los piojos acá ya lo habíamos hecho anteriormente no a la hija estaba así a la hija estaba así la mataron la mataron y se lo echó a la cara a la hija se lo dejaron de verdad a la hija bueno entonces eso era todo como fue lo que paso disculpen gracias a la persona que ven a hacer y nos vemos Kaelin ¿Claro? 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 ¿Claro?